Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en la que nos encontramos Carmen Arroyo de la Oficina de Culto Divino, Dave Bricky de nuestra Oficina de Lifelong Formation y Tal Wellness Director de la Oficina de Culto Divino. Para conversar un poco sobre estas pólizas que no son nuevas, desde ya quiero mencionar que no son pólizas nuevas, simplemente estamos en esta oportunidad ofreciéndoles una guía que explica un poco mejor y para aplicar mejor las normas y las pólizas que ya existen desde hace mucho tiempo en arquidiócesis con respecto a dos situaciones en particular. Carmen, no sé si quieres agregar algo en esta bienvenida. Yo no, bienvenidos a todos, vamos a esperar apenas somos, estamos esperando como unas 17 personas que se registraron en esta reunión virtual y apenas somos 8, o nos faltan unos 7 personas o mientras vamos a estar esperándolos, ok, unos 2 minutos mientras que se conectan todos y bienvenidos a ver las recomendaciones que, que se hacen para el proceso de preparación sacramental para niños no bautizados o no católicos. Y ya que tenemos unos minutos a lo mejor, sé que se pueden, si se lo permite el Zoom, decir su nombre, si es que no podemos ver todo su nombre y de qué parroquia nos acompañan. ¿Podemos empezar con usted, Jaime? Mucho gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime López, soy el Coordinador de Educación Religiosa en Santa María del Pópolo, en Móndele. Bienvenido, Jaime. Gracias. María Erafo. Por ahí veo a Marlon. Marlon Pacheco, de Santísima Trinidad en Huaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. Alicia Chávez. Ok, del Espíritu Santo, bienvenida. Cecilia Muñoz. Celia, perdón. El micrófono está apagado. Buenas tardes, sí. Celia Muñoz, de la Parroquia Santísima Trinidad en Huaquín, Illinois. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña María Erafo. No sé si ha puesto en, oh, Secret Heart. Y eso es. Está en Teolalia en Mero's Park. Ok, bienvenida. Está en este momento, está ahí, está en su trabajo. No hay problema. Espero que no haya ningún problema tampoco por conectarte, pero bienvenida. Ok, y también vemos que se está conectando. No veo su nombre. La hermana Laura Torres. Buenas tardes, hermana Laura. ¿De qué parroquia nos acompaña? Vamos a dejar que se acomode. Ahí está. La escuchamos, hermana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿De qué parroquia nos acompaña? De la parroquia de la Inmaculada Concepción. Cinco santos mártires. Aquí al sur de Chicago. Bueno, más o menos, 44 en California. Ok, bienvenida. Gracias. Si no me equivoco, esa es la zona de Brighton Park. Sí, ahí en Mero. Ok, qué bueno. Qué gusto de tenerla con nosotros. Gracias. Ya que te han pasado cinco minutos del inicio, vamos a comenzar esta presentación. Obviamente, quienes no han participado, si ustedes conocen algún otro líder catequético que ve que no está registrado, les vamos a pasar, estamos grabando esta presentación y se las vamos a enviar luego por correo y las vamos a poner también. Y también va a estar disponible en nuestro, nuestra comunicación mensual que enviamos desde nuestra oficina y a través de los líderes, coordinadores de Vicariato. Entonces, sin más, le damos inicio a esta presentación, a este taller, a este momento de diálogo y de conversación. Y obviamente no podemos iniciar, si es que no invocamos al Señor que nos, que nos invite a mantener un corazón abierto, un corazón sencillo y humilde, que lo escucha y que, y que lo sigue. Entonces, todos juntos decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor, en el bautismo nos hiciste una raza elegida, sacerdotes reales, una nación santa, un pueblo que te pertenece. Ilumínanos mientras miramos el misterio de iniciación y bendícenos con un corazón abierto al Espíritu Santo. Dios de amor, llénanos con tu celo, tu pasión y amor para acompañar a tu pueblo en su recorrido de fe y amor a tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la presentación del día de hoy es muy clara porque es específica para dos situaciones que muchos de ustedes van a tener, posiblemente ya han tenido la experiencia, ¿no? De haber recibido niños en su programa de formación religiosa o en sus escuelas, si es que tienen su parroquia, tienen escuelas católicas, donde reciben a niños que no han sido bautizados y que están preparándose para la primera comunión o algún sacramento. O niños que han sido bautizados en otro rito no católico. Entonces, hay un proceso que se sigue para esas situaciones. Entonces, justamente son esas dos situaciones en las que nosotros nos vamos a enfocar esta tarde porque queremos ser, queremos darles todas las herramientas para que ustedes puedan presentar en sus parroquias las pólizas y las prácticas que se deben seguir en estas situaciones. Entonces, esta guía también, la que vamos a presentar también incluye una comunicación que nosotros sugerimos para las, para que ustedes tengan con las familias y las parroquias y también con sus escuelas. Entonces, este documento fue desarrollado, revisado y aprobado por un grupo de personas y diferentes oficinas. Entonces, está Melissa Link, de la directora de Misión Católica y Cultura Católica de la Oficina de Escuelas Católicas. Está el director de nuestro departamento, Tim Weisky, que es el director del departamento de Vitalidad Parroquial y Misión. Todd Williamson, el director, aquí presente con nosotros, director de la Oficina de Culto Divino. Kevin Foy, director de nuestra Oficina de Formación Continua. Deborah Rickey, aquí presente, coordinadora del Ministerio de Niños y Familias, de nuestra oficina. Y también este documento fue revisado y aprobado por el Consejo Episcopal y la Oficina de Asuntos Canónicos. Hicimos una encuesta, y ustedes están aquí presentes. Ustedes vieron que para poder registrarse tenían que responder unas preguntas. Esas preguntas fueron muy importantes para nosotros para ser más específicos y aún más detallados en esta presentación, justamente basado en sus preguntas, en las situaciones o en los conflictos o en los retos que ustedes tienen en sus parroquias con respecto a estos temas. Entonces, las preguntas fueron claras. ¿Qué retos ha enfrentado el servir niños no bautizados o bautizados no católicos? ¿Cuáles han sido sus éxitos al servir niños no bautizados o bautizados no católicos? Y si tiene alguna pregunta sobre el proceso de preparación sacramental de niños no bautizados o bautizados no católicos. Entonces, esto fue lo que hemos tomado, algunas de sus preguntas o algunos de sus comentarios en la encuesta, y varían muchísimo. Varían en la importancia de cómo explicar a los padres el por qué es necesario hacer todo esto. Si hay algún tipo de diferencias entre parroquias, los retos que hay por ser diferentes, aún de estar muy cerca unas con otras, de tener prácticamente, al parecer tenemos procesos completamente diferentes. Otro reto es identificar a estos niños, cómo identificamos a estos niños y cómo nos damos cuenta tempranamente y no al final de acaso cuando los niños están prácticamente ahora en abril a punto de recibir los sacramentos. Entonces, otro reto es que muchas veces también demanda que sean casos únicos o particulares que demandan una diferenciación pastoral o un servicio más personalizado con cada familia de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad. Y eso es un reto también, porque a veces es una sola persona manejando todo el proceso, todo el programa. Entonces, a veces también los párrocos, mencionan ustedes, no quieren un proceso de iniciación, los quieren bautizar en cualquier momento. Y también otro reto es encontrar recursos adecuados, cosa que vamos a conversar en esta presentación. Y, obviamente, como a todos, los nuevos lineamientos a veces nos provocan algún tipo de nervios. Entonces, para traerles un poco de calma, los lineamientos se basan en pólizas ya existentes, no son lineamientos nuevos. Entonces, el documento que nosotros les estamos presentando a ustedes tiene varias partes. Entonces, en estos momentos voy a hablar de las primeras tres partes, que es una carta, una introducción y el rol y responsabilidad de las parroquias y de las escuelas. Entonces, para ir en el contexto, qué es lo que nosotros hemos visto y cómo es que este documento llega a crearse, es que justamente hemos visto nosotros que el contexto es muy específico. Hay niños no bautizados en la Iglesia Católica que son registrados, que son traídos a nuestros programas de educación religiosa. Y muchas veces nosotros no lo sabemos. Y estos niños desean recibir los sacramentos de la Eucaristía, Reconciliación y Confirmación en sus grupos de edad. Entonces, niños de siete, ocho años, es decir, lo que van a ir a una preparación bautismal con infantes, con niños o bebés de un año, dos años, entonces va a parecer un poco difícil para las familias. Por eso es que se necesitan realizar ciertas adaptaciones en el proceso. Y por eso es que hay pólizas y lineamientos que son específicos para estas edades. Entonces, también necesitamos tener claro que tenemos que ofrecer recomendaciones que ayuden a los líderes de las parroquias y las escuelas a anticipar estas situaciones, a identificarlos tempranamente y a prepararse en estas situaciones con un acercamiento pastoral y un proceso uniforme para que puedan contactarse a las familias y comunicarse con ellos lo más temprano posible. Estas recomendaciones están basadas en las pólizas existentes y en procedimientos arquidiocesanos para la preparación sacramental. Entonces, aquí ahora le doy paso a nuestra experta en el aspecto litúrgico, a Carmen, para que continúe con la siguiente sección. Como está diciendo Kenneth, ¿verdad? Estas pólizas ya son existentes, no es algo nuevo, solamente son unas recomendaciones. Estas pólizas las pueden encontrar, ¿verdad? Estas son procedimientos arquidiocesanos en favor de la función santificadora de la iglesia. Y también estas pólizas no solamente son para Chicago, estas son a nivel nacional y mundial. Entonces, no es de que, ¿por qué en México lo hacen diferente? Y aquí no. Debemos de seguir las mismas líneas, ¿verdad? Estas recomendaciones ofrecen consideraciones prácticas como referencia a las pólizas aplicables. Otra vez, nada más reafirmando. Estas son recomendaciones solamente, no es un lineamiento nuevo, ¿verdad? Como decir, hoy esto es algo nuevo. No, eso lo pueden encontrar fácilmente en el, en este, lo vamos a ver más adelante, pero es en el libro cuatro de las pólizas de los sacramentos. Los procesos de recepción sacramental para niños que no han sido bautizados y quienes han sido bautizados fuera de la iglesia católica, tienen ciertas características distintivas que hay que estar bien claros en esas. Y en eso nos basamos en estas recomendaciones. ¿Y cuáles son los roles y las responsabilidades de cada, de cada quien, verdad? Para los padres de familia, pues es la preparación plena para recibir la recepción del niño al sacramento del bautizo y también las responsabilidades de los directores párrocos y, este, directores o coordinadores de la catequesis. Es ayudar a las familias con anticipación, como lo estaba diciendo Kenneth al principio. Tenemos que, en las aplicaciones, en las registraciones, tanto de escuela como de catequesis, poner si han sido bautizados, si no están bautizados, si han sido bautizados en otra religión, para poder saber qué podemos ofrecerles a esas familias de antemano. Y tener una buena comunicación, decir, ok, si no han sido bautizados, este es el proceso que se va a utilizar. Si van a ser, este, si han bautizado en otra iglesia, qué proceso van otra vez a continuar para ser parte de nuestras comunidades. Tener una comunicación clara desde un principio con los padres es muy, muy importante porque a veces no somos muy claros y o no les damos toda la información a los papás y es cuando ellos dicen, pero usted no me dijo eso al principio. Y ya, ya este, el niño está hasta, ya me lo va a recibir el sacramento y ahora me cambian todo. No, ¿verdad? Ofrecer una formación adecuada, tanto para los niños como para los padres también. Yo sé que también ciertas parroquias lo están haciendo y este, es un, este, me alegro por ustedes y los aplaudo, pero hay otras parroquias que todavía no tienen esa formación o este, para los padres involucrarlos en el proceso de la catequesis. Próximo. Entonces, los párrocos y la, los coordinadores de catequesis a nivel parroquial, ¿verdad? Es reconocer y seguir los procedimientos y políticas del arquidióces. Entonces, ofrecer un proceso claro para el bautizo y recepción de los niños en su total comunión como iglesia católica, como ya lo había dicho antes. Tenemos que ser bien claros en el proceso que se les va a dar y en la comunicación a los padres. Informar el proceso parroquial a la escuela, si es que tienen escuela, ¿verdad? Porque muchas veces también tenemos ese problema, que entre escuela y parroquia llevamos diferentes comunicaciones, diferentes formas de dar la catequesis, ¿verdad? Tenemos que trabajar en, en unión. Entonces, escuelas y programas de formación de fe, es revisar el historial sacramental del niño al escribirlo. Buscar dirección de la parroquia sobre el bautismo y catecumenal para los niños que buscan la preparación sacramental, ¿verdad? Tenemos que ver si el niño necesita, qué edad tiene el niño para poder bautizarlo o si necesita un programa catecumenal que tiene que buscar cómo es el RICA para que incluya a los niños. Acompañar a las familias a través y debido al discernimiento. Igualmente, esto es como trabajar en colaboración con las familias, pero también ir caminando en cada proceso y en cada formación con cada uno de ellos. Entonces, ahorita estamos, ahorita ya vimos los reales y responsabilidades. Ahorita vamos a ver las recomendaciones para los directores. Esa es lo mismo, ¿verdad? No, justamente vamos a ver ahora la parte 4 y 5, que son justamente ir a las recomendaciones y cómo determinar lo que es el debido proceso. Si ustedes recibieron, tienen el proceso de preparación sacramental, ¿verdad? Que lo recibieron ya por, sea, por PDF, tienen un enlace ahí a una registración. Este es un formulario que se está recomendando. Si ustedes ya tienen uno que les ayuda a identificar a estos dos clases de niños, ¿verdad? Lo pueden seguir usando. No hay ningún problema, pero si no, esta es solamente una forma de inscripción sacramental que les ayuda a identificar si los niños han sido bautizados o no han sido bautizados, o si vienen de otra, si han sido bautizados en otra religión. Y lo pueden encontrar tanto en inglés, español y polaco. Y esto es... Y cuando usted tenga la formación, la inscripción es también de discutir con los padres, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades espirituales y formativas que ofrece la parroquia? ¿Cómo le van a ayudar en cada caso? En cada caso que hay ahí. ¿Y cómo se le va a referir a los padres en la parroquia? Recomendaciones para comunicar y planear su programa. De cierna la forma de documentar la comunicación, se recomienda una versión impresa de la visión del proceso. ¿Verdad? Estar bien claros cuál es la visión del proceso y poder tenerla a la mano para hacer a los padres. Comunicación con los padres, preparación para el sacramento del bautizo o recepción en la iglesia es más importante que una recepción apresurada para el sacramento. Esperando la recepción, el grado que le corresponde. Muchas veces, ¿verdad? Queremos que los niños reciban los sacramentos en el grado de sus compañeros. Pero es más importante la preparación que el sacramento. Hay que entender eso, ¿verdad? Muchas veces dicen, pero el sacramento es importante. Sí, pero hay que saberlo entender. Los párrocos son últimamente los responsables de ayudar a las familias y evaluar la preparación de niños mayores para la recepción del sacramento. La comunicación indiferentemente con los párrocos es muy importante porque son los que alientan tanto afuera como dentro de la celebración en ferística saber y dar la bienvenida a estas familias o niños que necesitan una formación continua. El bautizo o recepción en total comunión se lleva a cabo en la parroquia después de una formación adecuada de los niños y de los padres. Determinar el debido proceso para los niños que no han alcanzado la edad de la razón aproximadamente solo siete años más o menos los padres deben de ¿verdad? Los niños pequeños asistir a las clases de preparación bautismal en su parroquia lo que normalmente hacemos seguir los procedimientos para el bautizo de infantes. Entonces el niño puede recibir el sacramento del bautismo sin formación adicional en la fe ¿verdad? Los niños más o menos desde que son nacidos más o menos a los siete años pueden recibir su bautizo como niños infantes. Ya una vez que hayan alcanzado la edad catecética que es más o menos de siete años aproximadamente y decimos de siete años aproximadamente porque hay a veces que hay niños que son de seis años y ya empiezan a a reaccionar razonar ¿verdad? Ya tienen más preguntas ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Qué es un sacramento? ¿Por qué es la misa? Empiezan a hacer eso yo quiero esto yo quiero recibir a Cristo yo quiero saber más de él entonces aunque no no tienen los siete años ya empiezan con esas preguntas entonces es cuando ellos decimos Jen 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 tiene la edad de razón y hay otros niños que pueden tener igual lo vemos ¿verdad? que pueden tener trece, catorce años y todavía no tienen esas preguntas de quién es Dios ¿verdad? o que quieran saber más de él entonces aunque el niño está más grande todavía no no se habrá esas preguntas de Dios entonces tenemos que ver ¿quiénes pueden entrar a este proceso? ¿verdad? se inicia un proceso catecomunal para la comunión total en la iglesia refiérase a los políticas y procedimiento del arquidioces como lo había mencionado anteriormente está en el libro cuatro pero solamente está en inglés lo único malo ¿verdad? que no ha sido traducido para buscar más información ahí el proceso catecomunal para la total comunión con la iglesia católica los niños no bautizados en edad catequética deben ser recibidos en el catecomenado de niños siguiendo el proceso de rica que se ofrece además del programa de formación en la fe de la escuela y la parroquia la celebración sacramental es de iniciación completa donde el niño es bautizado junto con su confirmación y la recepción de la eucaristía el proceso catecomental puede variar hay espacio para adoptarlo según las necesidades y recursos de la parroquia tenemos que tener muy importante que los niños que ya necesitan ser bautizados y recibir los sacramentos de comunidad y confirmación tienen que estar en un programa de rica que es este y a la par con su formación catequética eso es muy importante muchas veces no sabemos dónde poner a los niños y a veces solamente tenemos dos niños si no queremos una no tenemos catequistas extras para esos dos niños y los metemos en la en la catequesa irregular no tenemos que seguir un procedimiento igual junto con ellos el proceso catecomental puede variar hay espacio para adaptarlo según las necesidades y recursos de la parroquia eso es muy importante eso que podemos adaptar esto igual que el rica niños bautizados en otra tradición la recepción en total comunión con la iglesia católica no es solamente que tienen que recitar la profesión de fe y quiere decir ya ya son católicos no también es un proceso esta es una celebración sacramental esta es una celebración dentro de la misa que se celebra junto con toda la asamblea verdad porque es la asamblea es la comunidad que los acepta que les da la bienvenida también el candidato se agrega una línea de candidato debe de decir el sacerdote recibe formal y ritualmente al candidato dentro de la iglesia con un acto de de recepción el bautismo del candidato es confirmado verdad con la confirmación y el candidato culmina su ratificado su recepción a recibir la eucaristía entonces por eso es muy importante que tiene que ser dentro de la celebración eucarística tenemos hay muy pocos recursos para lo que es rica y más para lo que es en español y más para cuando es este el rito de bueno el guía para adaptación de rica con niños el tipi tiene el que es el guía de adaptación para niños es una les da más o menos algunas sugerencias de cómo llevarlo a cabo en sus parroquias a así rsl que es bensinger también tiene alguna formación para para sus parroquias que pueden utilizar está también el de el de iniciación cristiana para niños que es de fe para el futuro ese solamente está en inglés pero también está Liguri la este ellos también tienen este rica para niños tanto para niños como adolescentes y para adultos que tienen también cómo seguir las diferentes etapas en su proceso de rica para ellos y bueno y en esta parte vamos ahora a concentrarnos lo que el documento refiere como guía para ofrecer una catequencia inclusiva cómo hacer seguimiento para que los niños y sus familias que están participando en el catecomenado de niños y las pólizas y procedimientos entonces es importante que nosotros prestemos atención a lo que Carmen decía estas pólizas y estas guías estas recomendaciones tienen un fuerte contenido o un acercamiento muy pastoral con las familias y como nosotros sabemos las familias a veces son demandantes las familias quieren hacer las cosas de una manera que se les acomode a ellos pero lo más importante es que nosotros los ayudemos a entender la importancia y la relevancia del sacramento y su preparación entonces al mirar los recursos y también teniendo en cuenta de que muchas de estas guías muchas de estas sugerencias o material o recursos no están plenamente disponibles todos en español pero es muy importante entonces que nosotros entendamos el proceso de rica la esencia del proceso de rica y como poder adaptarlo para los niños y sus familias entonces eso es algo que si es que no está en español como nosotros lo queremos a lo mejor vamos a tener que adaptarlo de acuerdo a nuestra realidad y también si hay alguien en nuestra parroquia que es digamos el experto o la experta en rica colaborar con esa persona en nuestra parroquia para que nos ayude a tener una planeación que sea realmente efectiva y que esté al servicio de las familias de los niños que necesiten un proceso de rica adaptado para ellos entonces cómo hacer que la catequesis sea inclusiva y relevante entonces imagínense que es el mes de abril y nosotros descubrimos que hay un niño en nuestro programa que no ha recibido el bautismo entonces está el niño con unión primer año y el niño dice pues ¿y ahora qué va a pasar conmigo? entonces no es necesario decir que el niño va a ser retirado de su salón de clases al contrario va a ser incluido en su salón de clases porque lo que estas recomendaciones piden es que nosotros prestemos atención a lo que necesita además de su formación para el sacramento entonces esta preparación bautismal es además en ayuda de lo que ya está recibiendo en su programa de educación religiosa entonces ofrecer una catequesis inclusiva y relevante es hacer los número uno sentir los bienvenidos no son niños especiales en situaciones especiales sí su situación sacramental es especial pero va a ser atendida con el debido proceso entonces ellos son parte de la comunidad no son personas que los tenemos que aislar o los tenemos que separar no, no son un grupo parte son parte de la comunidad y ellos van a participar activamente en la preparación sacramental con sus compañeros ellos van a estar en su salón de clases en su programa de educación religiosa además de la preparación bautismal que sea necesaria fuera de los horarios y las clases de educación religiosa también hay que animarlos en su maduración espiritual fuera del catecumenado entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que ayudar a estas familias que vienen solamente a la preparación sacramental a decir que no esto es un proceso de iniciación para el infante para el niño o niña y su familia entonces todos ellos tienen que estar siempre en constante crecimiento espiritual a través de la práctica de los sacramentos venir a misa entonces es muy importante para que esta catequesis sea inclusiva que nosotros tengamos una comunicación muy directa con las familias en uno de los slides que presenta Carmen decía que es importante tener la visión del proceso calendarios requisitos información sobre los sacramentos todo lo que usted le pueda dar a las familias para que entiendan de que no es solamente echarles un poquito de agua en la cabeza es un sacramento y qué significa ese sacramento y qué nos pide ese sacramento cuál es el cambio de nuestras vidas después de vivir ese sacramento entonces es muy importante que nosotros para que esta catequesis sea inclusiva y relevante que nosotros les demos la mayor cantidad de información y educación con un lenguaje muy sencillo y muy pastoral porque queremos que ellos crezcan en su fe queremos que ellos vivan su fe y queremos que ellos celebren sus sacramentos no solamente el día que les toca sino todos los días entonces estas recomendaciones lo repito nuevamente están hechas para ayudarlos a que las familias no presenten resistencia al contrario las familias colaboren con ustedes porque ustedes los están instruyendo en la fe pero ellos son los que van a celebrar los sacramentos entonces es muy importante comunicar el valor del proceso catecumenal y su participación que no significa excluirlos de la experiencia de la formación con sus compañeros aunque en algunos casos ellos van a recibir los sacramentos más temprano que algunos de sus compañeros entonces para calmar preocupaciones a los padres de familia entonces es muy importante que ustedes contacten a las familias lo más pronto posible entonces el formulario para identificar a las familias que han sido bautizadas o no bautizadas o que sus niños yo me imagino que de ese parte del proceso que ustedes tienen cuando registran a los niños en su programa de educación religiosa ahora si su parroquia tiene escuela la situación muchas veces se va a complicar porque hay padres de familia que no son miembros de la comunidad no son parte del programa de educación religiosa que solamente han registrado a sus niños en la escuela católica de su parroquia y pueden ser familias que sean no católicas y cuando llega la edad en que el niño está en tercero cuarto grado y empieza la preparación para la primera comunión en la escuela el niño dice pero yo no soy católico entonces el proceso de registración de inscripción de niños en las escuelas y en las parroquias cada uno va a tener sus propias limitaciones y es muy importante que ustedes anticipen esas limitaciones o esos vacíos para que puedan hacer las preguntas adecuadas en el momento que los registran entonces si la familia en la escuela dice yo no soy católico entonces no es católico posiblemente no vaya a recibir los sacramentos o el niño no debe recibir la formación para la primera comunión o se puede empezar un proceso de evangelización con las familias y presentarles los sacramentos entonces es un proceso diferente pero que implica que nosotros sepamos desde un inicio cuál es su situación sacramental entonces es muy importante saber el estatus de nuestras familias y no presentar trabas en su formación sino decir estas son las situaciones estos son los retos sacramentales que presenta la familia o presenta el niño vamos a servirlos vamos a atenderlos de una manera pastoral entonces como punto número dos para que ustedes puedan tener una conversación un diálogo más fluido y más calmado con las familias por favor descríbanle a los padres cómo sus niños van a ser incluidos plenamente en las clases durante toda la preparación sacramental todo este contenido ya está en el documento cuando ustedes lean el documento van a ver ya van a estar familiarizados con parte de este lenguaje pero es muy importante que las familias sepan de que los niños no van a estar en un grupo o parte van a recibir formación adicional pero van a estar y van a recibir la formación con sus compañeros entonces también es importante que discuta con la familia los esfuerzos especiales que se tienen que hacer para que el contenido de la formación de los niños sea relevante y que ellos puedan entender lo que están la formación que están recibiendo y que no hay y que lo que están celebrando aun cuando no hay un componente sacramental como lo hay para otros niños de su clase esto lo dice básicamente en referencia a los niños que han sido bautizados en otro rito no católico entonces muchas veces van a decir bueno niño tiene que ser estar en plena comunión con la iglesia católica se va a hacer un debido proceso se va a hacer una celebración para que ese niño sea aceptado plenamente en iglesia y voy a decir pero parece diferente de los demás es que nosotros estamos haciendo una es es como hacer un ajuste es como hacer una una como poner en regla un sacramento que ellos recibieron en otro rito nada más entonces y es muy importante presentar que nosotros entendamos el proceso y que nosotros podamos explicarles para que ellos sepan qué es lo que están haciendo en esa celebración entonces los niños plenamente iniciados pueden participar en la primera reconciliación y primera eucaristía junto con sus compañeros de clase entonces es importante que invite a los padres y a los niños del proceso catecumenal a todos los eventos de preparación sacramental de la parroquia para que ellos se sientan incluidos para que sean parte de la comunidad y dentro de las mejores prácticas y sugerencias obviamente involucrar a los padres en el proceso cuando sea posible que los padrinos o cuando ellos no puedan que los padrinos también participen que inviten a compañeros o a familias que ya han bautizado a sus hijos en este proceso para que ellos puedan también compartir algunas actividades como oportunidades de servicios o retiros incluir a las familias de apoyo en el proceso familias de la parroquia como familias de apoyo en el proceso para fomentar relaciones con la parroquia y adaptar el modelo catecumenal a las necesidades de su parroquia el catecumenado más que una clase de recuperación es un proceso de formación de niños como forma de vida y mostrarles cómo ser seguidores de Cristo y en la encuesta también le preguntamos si habían tenido algunos logros algunos de ustedes ya están y sus parroquias ya están haciendo un buen proceso sacramental con los niños y sus familias entonces los catequistas ustedes reconocen que los catequistas son muy buenos colaboradores en este proceso les ayudan mucho entonces también ustedes dicen que fue muy importante en sus logros crear una guía específica y un calendario para la recepción de sacramentos comunicación clara oportuna y totalmente transparente con los padres que no tengan sorpresas y que sepan desde un inicio cómo es que va a ser el proceso para ellos una guía específica y un calendario claro que la comunicación también sea muy clara con ellos que haya flexibilidad un trato de bienvenida a las familias algo que me pareció muy interesante es que quien lo puso es que su parroquia establecieron una orientación familiar sobre el programa de preparación bautismal lo cual es muy oportuno y se aplaude mucho que ya hayan establecido una orientación para las familias sobre lo que exige la preparación de cada sacramento también ven que hay mucho entusiasmo por querer aprender sobre la fe las discusiones o las conversaciones de los diálogos los momentos de compartir uno a uno o en pequeños grupos también ayudan a construir lazos para los niños y sus padres el éxito está relacionado el éxito de estos procesos está relacionado al poder acompañar y dialogar con la familia definitivamente es muy necesario el diálogo y el acompañamiento los rituales funcionan presentar los misterios de la fe y la misa a las familias también ha sido un logro muy importante y dicen el logro más grande que ha tenido hacia poder formar padres padrinos niños sin bautizar al mismo tiempo entonces como lo mencionó Carmen las pólizas y los procedimientos están en el libro 4 en la guía que les de recomendaciones están los vínculos los enlaces para estos documentos pero estos documentos solamente están en inglés así que si ustedes tienen alguna pregunta sobre estos estos libros estas pólizas por favor siéntanse con toda la confianza de comunicarse con Carmen comunicarse conmigo pero más sería con Carmen porque su oficina es la especializada en asuntos litúrgicos y sacramentales entonces por favor con toda confianza las preguntas que tengan porque para eso estamos y si necesitan ayuda que algunas partes que no entiendan porque el documento está en inglés igual nosotros podemos ayudarle con toda con mucho gusto entonces si es que tienen algún tipo de consulta o preguntas solamente aquí la la información en el chat después vamos a poder en nuestros correos el Carmen y el mío para que ustedes también tengan por si tienen alguna duda pero si tienen alguna consulta o quieren hacer pasar alguna información a su párroco sobre las secuelas católicas Melissa Lin es la persona encargada con quien pueden comunicarse en la oficina de escuelas católicas o con Todd Willenson directamente el director de la oficina del culto divino o con Debra Bricky coordinadora del ministerio de niños y familias en nuestra oficina Carmen ¿Algo otro comentario antes de cerrar? ¿Tad? Yes Carmen maybe maybe say something about the the June workshops if that's helpful Si Para entender lo que es el RICA la oficina del culto divino vamos a tener una formación en junio que es el 4 el 11 y el 18 luego les mando la invitación para que conozcamos un poquito más sobre que es el RICA y las adaptaciones que también vienen para trabajar con el RICA de niños ¿Verdad? Al entenderlo mejor el RICA podemos adaptar también ciertas formas de la catequesis en nuestros programas en nuestras parruquias entonces va a ser en español son tres sábados después les mando la información aunque bueno ustedes van a ofrecer un taller del proceso de RICA durante tres sábados seguidos ¿Hay algún tipo de requisito para participar? ¿Tienen que ser líderes catequéticos o quienes están invitados? Pues líderes catequéticos que sean coordinadores para que entiendan también el proceso puedan ayudar a sus catequistas catequistas que les gustaría que ya son partes de RICA para que lo conozcan más catequistas que quieran saber más sobre este rito o también igual que quieran saber cómo trabajar con el igual con los niños en edad catequética para poder desarrollar el RICA de niños o de jóvenes porque no solamente son los niños son los jóvenes también que tenemos ¿Verdad? ahí este diáconos ¿Verdad? Sacerdotes o también ellos son bienvenidos para entender porque muchas veces como lo hemos estado diciendo a veces los sacerdotes no entienden el proceso entonces no no lo saben explicar no saben cómo invitar a las parroquias o cómo trabajarlo dentro de la misma parroquia o igual hacer los ritos ¿Verdad? o los diáconos también a veces ellos son los encargados pero tampoco no saben cómo se trabaja esto y muchas veces aunque ya en Latinoamérica se está trabajando creo que también en lo que es el rito de iniciación cristiana muchas veces RICA es más aquí en Estados Unidos porque somos una diversidad de de culturas y que venemos ya ¿Verdad? la mayoría de los los hispanos somos católicos la mayoría entonces regularmente siempre hemos sido bautizados pequeños ¿Verdad? pero ya cuando nos movemos o hay que por unas ciertas circunstancias trabajo a familia ya no podemos tener esa posibilidad de de que nuestros niños reciban esa formación en temprana y entonces cuando ya tenemos bastantes familias aquí ¿Verdad? pero todos son bienvenidos o si alguien conoce o si su parroco no entiende lo que es de RICA dígale padre mire aquí está este taller por favor vaya o vamos todos juntos para que todos estemos conectados en la misma para lo que que usted oiga yo oí también porque si usted va a un lado y yo voy a otro vamos a venir y ahí me dijeron esto a mí me dijeron lo otro y no vamos a estar conectados entonces es importante que ya han venido anteriormente en otras formaciones que viene el equipo viene un equipo de los que trabajan en RICA para así saber todos y decir oh si es cierto vamos a hacer esto y sacan buenas sugerencias y como procesos para poder trabajarlo en su en su parroquia una pregunta Carmen esta formación va a ser en inglés o en español o en ambos idiomas va a ser en español en español este es en español excelente ya no hay que promover esta formación y yo también me a mí me interesaría también participar para aprender un poco más y apoyar a mi mi parroquia con que el proceso sea efectivo ¿verdad? exactamente ok bueno siendo cerca de las 4.30 son 4.25 más o menos respetando el tiempo de hora y media de este taller agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes la hermana Laura ya se despidió porque tenía que tener otro compromiso pero agradecemos mucho sus comentarios sus sugerencias que compartan la realidad de sus parroquias y que pues por favor siéntanse libres de contactarnos para cualquier consulta duda reclamo que puedan tener y yo en estos momentos estoy poniendo mi correo Carmen te invito también a que pongas tu correo en el chat para que nosotros podamos recibir algún comentario sugerencia sobre este taller o algún otro taller que a usted le gustaría que nosotros podamos ofrecer entonces ahí estoy poniendo mi correo Carmen en este momento va a poner el suyo y cualquier consulta cualquier duda por favor siéntanse libres de llegar hacia nosotros Carmen últimas palabras yo pues muchísimas gracias a todos por este participar y esperamos que igual cualquier pregunta nos la dejen saber ya sea también a Kenneth a mí en la oficina del culto divino o igual si son este quieren hablar con Tade en inglés o con este Deb adelante estamos aquí para todos ustedes pueden hablar con Devin en español pero yo se lo traduzco para que la responda en inglés ok bueno si si no hay documentario agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes muchas bendiciones para ustedes de sus parroquias y para sus familias y bueno estamos por terminada este taller muchísimas gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos